Adelante, ¿podemos hacer una entrevista cortita? Sin problema. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Sabes que nos conocemos, no? Sí, claro. ¿A nada? Primero, gracias por darnos la oportunidad. Fue una idea que surgió primero entre amigos. O sea, ya se habían publicado algunas caricaturas y trabajos a favor de la causa palestina, pero en algún momento comenté con algunos amigos que yo creo que nos hacía falta llegar a la calle y llenar un muro con esas imágenes. Bueno, estamos haciendo una basecita aquí para hacer una cenefa palestina, una área que nos falta conterminar. A ver cómo nos sale. Bueno, es una iniciativa de artistas plásticos pertenecientes a la UNIAC, entre ellos Ares, que es uno de los mejores caricaturistas no solo de Cuba, sino del mundo, que coordinó a ese grupo de creadores para expresar con su arte la solidaridad con Palestina. La idea del mural es porque es el aporte nuestro, muy modesto, o al menos, aunque sea, de los caricaturistas cubanos a la causa palestina y por la libertad, por supuesto. Por supuesto, como ocurre en un barrio, en un muro de un barrio, pues lo hicimos en coordinación con los CR, de conjunto con nuestra organización, que es la organización de masas más grandes de Cuba, la organización de la familia cubana. Y ahí, bueno, se hicieron todos los preparativos y ustedes han visto la respuesta. Independientemente de que no hubo una convocatoria masiva, se han sumado muchísimas personas. Y este es un lugar que servirá de recordatorio al sufrimiento del pueblo palestino, a los crímenes que se cometen a diario, para que nadie se pueda acostumbrar a que eso sea la normalidad. Hay que ponerse en el lugar de los hermanos palestinos. Nada más que vivir una hora esos horrores es terrible. Imagínense ustedes meses ya. Estuve revisando qué se había publicado en prensa y qué me funcionaba más en el diseño del mural, porque eran algunas piezas más gráficas. Decidimos qué iría. Cuando Ares convocó, todo el mundo dijo, yo pongo mis materiales, que eso es algo que no es muy común en estos tiempos. Y todo el mundo puso, aquí hay muy pequeñas colaboraciones extras, ¿no? Casi todo el mundo ha puesto sus pinturas, aparte de su mano, ¿no? Y yo creo que Cuba siempre tuvo un desarrollo muralístico interesante. Quizás hubo un tiempo en que bajó un poquitico. Y que los CDR nos hagan esta oportunidad, es súper genial. Para nosotros es un gustazo. Es un gustazo, aparte de la utilidad que tiene esto. Nosotros estamos pintando aquí el niño muriendo. Es una cosa súper increíble y súper desagradable. Desgraciadamente, eso está sucediendo ahora. Y esto es lo que está llamando un poco la atención del mundo. De que, por favor, qué civilización es esta, ¿no? Cuánto doble racero, cuánta falta de humanidad. Y entonces, es emocionante y es triste también, ¿no? Y entonces, no es que se hayan escogido las mejores, ni las peores, ni las más bonitas, ni las más feas, sino las que tenían más elementos gráficos para el mural. Que el mensaje fuera más directo, fuera más sintético. Y en base a eso fue que se escogieron las ideas. Aprovechando el espacio público para demostrar nuestro apoyo a Palestina. Y nos parece muy lindo que esté en la calle y que la gente pueda ver. Y venga a participar porque han pintado mucha gente aquí que tenía ganas de ser parte del proyecto. Sabemos que una pintura, un mural, no puede derrocar un gobierno ni ganar una guerra. Pero por lo menos llama a la reflexión. La gente lo ve y por lo menos la gente le recuerda a las personas lo que está sucediendo. Y los llama a la reflexión y a la sensibilidad. Esto que estoy haciendo fue una idea que se me ocurrió a partir de esta foto que vi. Cogí la foto y la manipulé. Y aquí había la cara de un niño. En lugar de la cara del niño, lo que incluí fue una parte, al menos, del mundo. Para demostrar la sensibilidad de las personas buenas con lo que está sucediendo en Palestina. Y además queremos que no sea el único lugar. Queremos que esta iniciativa se reproduzca en otros muros de la capital y de otras ciudades de Cuba. Como recordatorio, precisamente, del crimen que se estaba cometiendo contra nuestros hermanos palestinos. ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias!